Bienvenidos hermanos a Pater Noster, te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Hoy tengo el placer de tener en el canal a nuestro hermano Pablo Herrera. Buenas tardes hermano. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues en primer lugar, ya como te decía, pues entre bambalinas, pues agradecerte de nuevo, pues el que estés aquí en el canal, dispuesto pues a dar tu testimonio, tus vivencias dentro del camino neocatecumenal. Pues muchas gracias por invitarme, yo la verdad es que aprovecho cuando tengo una oportunidad de hablar de esto porque me parece importante y porque creo que es muy complicado encontrar testimonios en internet de personas que hablen de lo que pasa adentro. Yo como comentaba, soy Pablo Herrera, estuve en el camino hace muchos años, crecí en una familia del camino hasta el año 2007, que cuando ya cumplí la mayoría de edad, pues pude salirme. Me fui de casa, me mudé en primer lugar a Sevilla, luego ahora vivo en Madrid y bueno, desde entonces llevo hablando en internet, tenía como un canal de YouTube que ya no lo tengo activo, un blog que tenía antes, luego cambié a otra página web, etc. Entonces llevo mucho tiempo hablando sobre el camino, sobre lo que pasa en el camino y lo que ha pasado también en este tiempo que me ha hecho como que ser conocido un poco en internet, que ha habido muchísima gente que me ha ido escribiendo a lo largo de todo este tiempo contándome sus experiencias. Entonces supongo que eso es un poco por lo que estoy aquí en este canal. Así que de nuevo, gracias por tenerme aquí. Así es, porque quizás las personas que nos vean, pues no saben quizás la dificultad que se tiene para encontrar a una persona que quiera dar el testimonio. Es muy, muy difícil. No es difícil encontrar gente, sino que es difícil que la persona pues decida y crea pues el dar su testimonio porque muchos de ellos quizás tienen familiares aún dentro de ese movimiento y también pues personas que tienen cierto miedo por ciertas represalias que personas de ese movimiento pues puedan tener con ellas. Y por eso hay muchas personas que tienen ese miedo. Yo he recibido correo de personas que han estado en el camino, lo han dejado y me han pedido de leer ese testimonio, pero tienen miedo, no quieren que dé su nombre. Y yo tampoco me he querido extender demasiado en ese tipo de testimonio porque muchas personas van a pensar porque esos testimonios son mentiras o son falsos. Por eso prefiero, prefiero que esas personas pues como hoy Pablo, pues sean valientes, ¿no? Y ven y den la cara, de esta manera, por esas personas que sí tienen miedo. Nadie se come a nadie. Si una persona da su testimonio, siempre que sea verdad, yo creo que no hay que tener miedo nunca. Y por eso quería hacer ese matín, ¿no? La dificultad que se tiene en encontrar a alguien que testimonie. Es muy difícil. Es muy difícil. Quiero aprovechar y aprovecho, te voy a dar una exclusiva aquí en directo de Hugo. De hecho, no hace mucho, bueno, ya hace como varios meses, ¿no? Que estuve grabando una pieza para un programa de televisión con otros miembros del camino que no querían dar la cara, pero que dieron sus testimonios de espaldas, ¿no? Y que contaban cosas bastante fuertes que les había pasado en el camino y tal. Y bueno, quedó bastante guay. El redactor, el cámara, todos estaban muy contentos. Y justo cuando íbamos a salir, hubo ciertas presiones de arriba de la dirección y no salió. Lo intentaron cambiar a otra fecha y eso pasó varias veces y nunca terminó de salir, ya te digo. Es muy difícil porque están, los miembros están en todas partes y es muy difícil como no encontrarte con este tipo de represalias. Entonces, es verdad que no pasa nada. Yo soy un ejemplo de que llevo ya, pues, más de como 15 años, ¿no? Más o menos aproximadamente desde que salí hablando. Estoy vivo y no me ha pasado nada. Nadie me ha agredido ni nada más allá de amenazas online y demás que sí que he recibido muchas. Pero sí es cierto que van a intentar silenciarte de todas las maneras que puedan, ¿no? Porque al final ellos no quieren que se sepa lo que pasa adentro y van a intentarlo, pues, todo lo que esté en su mano, más o menos. Claro, espero, espero de verdad que por lo menos no tengo ejemplos de que hayan sido violentos nunca. Espero que no lo sean, pero bueno, sí, es muy difícil. A mí también me pasa que gente me escribe y me cuenta sus cosas y lo primero que quieren que me dicen y que recalcan es que esto no salga de aquí o que nadie se entere. O si lo vas a decir, no digas mi nombre o no digas dónde está mi iglesia o cuál es mi comunidad o ningún dato que me identifique, porque hay miedo. Así es, así es. Yo me he llevado bastante malas palabras de estos hermanos que, por ejemplo, en este video los comentarios van a estar cerrados porque yo sé que van a venir como moscas a la miel. No, pero lo que sí quiero dejar claro es que este canal y yo y Pablo, pues, no estamos en contra del camino neoclítico-minal. Puede ser una gran herramienta dentro de la iglesia para evangelizar, pero siempre que se haga conforme a lo que la iglesia les exige en sus estatutos, ¿no? Porque como me decían varias personas sobre Kiko Arguello, ¿no? Dice que el fundador del camino, pues, finge, finge, pues, ser obediente al Papa, pero que en su círculo cerrado, pues, no tiene nada que ver. Sino que es una, es una, es algo, pues, fingido, ¿no? Esa obediencia es una obediencia fingida. Y por eso yo creo que tiene claro que no estamos en contra del camino, sino lo único que queremos es que el camino haga las cosas como debe de ser. Y por eso ahí está la iglesia, ahí están también los obispos, que son los que tienen que velar, tienen que velar porque estos movimientos, pues, no se salgan de esos estatutos que han firmado. Porque siempre, Pablo, ellos siempre se escudan, y es bastante curioso, cuando uno les expone un abuso dentro del grupo, ellos siempre, pues, dicen, nuestros estatutos están aprobados por el Vaticano. Y ellos creen que porque están aprobados, pues, tienen carta blanca para hacer y deshacer como quieran. Sí, yo diré que además al principio de ellos tal, yo viví como el momento de la aprobación de los estatutos y demás, estaba dentro. Si no diré que no estoy del todo de acuerdo con lo que has dicho, yo personalmente no creo que haya solución por la propia manera en la que está creada el camino, el mismo camino con los pasos, con el secretismo, etc. Yo no creo que eso sea compatible con un funcionamiento sano o saludable dentro de, yo personalmente, en mi opinión, es que no es posible. Pero es verdad, igualmente, que muchas de las cosas que ponen en los estatutos no se cumplen. Entonces, es aún peor. Yo, para mí, aún cumpliendo con los estatutos, tendría mi reserva y mis dudas de si ese movimiento debería haber sido aprobado o no. Pero, o sea, yo, por ejemplo, puedo hablaros de, en mi caso personal, en la iglesia en la que yo empecé a caminar, fue San José Artesano en San Fernando Cádiz, que es una iglesia, además, que se construyó siguiendo los preceptos estéticos del camino, ¿no? Fue, de hecho, la primera iglesia de España, no sé si del mundo, creo que sí, pero no estoy seguro, pero sí de España, al menos, que se construyó siguiendo, pues, la estética de Kiko, con la planta que era diferente, con la pila autismal en medio, con forma de cruz, etc. Había como una serie de elementos que, o sea, una iglesia que se construyó para el camino. Y había muchísimas cosas, esa iglesia que tenía que todo, y de hecho, la financiación de la iglesia y demás, fue algo que se hizo por parte de la gente que estaba en el camino, entre ellos. Una tía mía se dedicaba, justo con otra compañera suya de, otra hermana del camino, en ir por distintas empresas y demás, buscando financiación para construir la iglesia. ¿Y qué pasó respecto a esto? Pues, los estatutos dicen que el camino no tiene patrimonio, pero ellos tienen muchísimas cosas. Entonces, llegó el momento en que hubo un cambio de sacerdote, sacerdote que había antes, que era parte del camino, ¿no? Que eso es otra cosa de lo que podemos hablar, como hay sacerdotes que están dentro del camino, entonces, aún es más difícil una visión que sea objetiva de lo que está pasando. Llegó un sacerdote nuevo a esa iglesia y dijo, pues, me parece muy bien tal, pero estas cosas que hay aquí son nuestras. Y eso fue un... O sea, son de la iglesia, no son del movimiento. Porque usted, según vuestro estatuto, tu movimiento no tiene ningún tipo de patrimonio. Porque ustedes no creen... De hecho, ellos hablan todo el rato, ¿no? De que hay que desprenderse de los bienes, etcétera. Y al final ellos terminaron... O sea, el camino ese que les terminó yéndose a otra iglesia, a la iglesia mayor de San Fernando en este caso, ¿no? Como que al final hay un montón de cosas así que lo ponen en el estatuto, pero que en la práctica no se cumplen. Así es, así es. ¿Cómo definirías, Pablo, a este movimiento, al camino neo-catecumenal? ¿Cómo lo definís? Yo lo digo mucho. Para mí es una secta, es una secta que está aceptada por el Papa porque le dio por aprobar los estatutos, que como digo, creo que fue un error. Creo que se hizo también porque al final en un momento en que la iglesia estaba en crisis y era un movimiento que trae muchas personas jóvenes, familias con muchos hijos, etcétera, que es algo que entiendo que les convenía, ¿no? Como tener más fuerza, pero creo que es una... O sea, tengo que decir que judicialmente sé que no... Bueno, judicialmente no hay ninguna organización en España que haya sido declarada sexta, que es algo que aprendí el año pasado, que me invitaron a dar una charla en un congreso de organizaciones anti-sextas y tal. Pero si hablamos sociológicamente, cuáles son las características de la sexta, según la sociología, el camino las cumple todas. Por eso te decía antes que creo que aunque se siga el estatuto, estas características de aislamiento del exterior, de creerse un pueblo elegido, de sentir que todo el mundo va contra ellos, este victimismo que tienen, esta prepotencia y esta soberbia también, eso creo que no terminaría, aunque no tuvieran patrimonio, ¿no? Por ponerte el ejemplo que hablábamos antes. Entonces, para mí, el camino es un grupo sectario que ha tenido la suerte de que la Iglesia lo ha aprobado y ahí tienen una justificación de que si alguien le dice eres una sexta, lo primero que le van a decir ellos, ¿no? Desde el momento en que se aprobaron los estatutos, no lo somos porque mirad nuestros estatutos que aquí están, que aquí están aprobados. Así es. Sí, yo como tú dijiste antes, ¿no? Y coincido, ¿no? Porque yo sí desearía, ¿no? Que fueran un buen instrumento dentro de la Iglesia para evangelizar. Pero como bien dijiste, y creo que estoy de acuerdo, en que es un movimiento que ya está mal desde el comienzo, ¿no? Bueno, ya desde sus raíces ya viene mal, son demasiados abusos lo que hay ahí dentro. Su fundador, personalmente, a mí me crea muchísimas dudas, y lo digo como católico que soy, porque por ahí dirán, pues entonces tú eres un mal católico, tú eres... Yo soy católico, pero no soy tonto. Yo creo que el ser católico y ser una persona medianamente inteligente y discernir lo que ocurre dentro de la Iglesia, yo creo que ese pensamiento deberíamos de tener todos, ¿no? El querer que dentro de la Iglesia no ocurran este tipo de abusos. Igual que hay diferentes tipos de abusos, ya sean con niños, con lo que sea, también existen este tipo de abusos dentro, en el mismo corazón de la Iglesia. Y porque tengo celos de la Iglesia, y tengo celos de mis hermanos para que no sufran dentro de la Iglesia, porque nadie debe de estar dentro de la Iglesia y que salga herido, ¿no? Porque la Iglesia para nosotros es una madre, y una madre no debería de herir a sus hijos, ¿no? Sino que dentro de la Iglesia, pues nos tenemos que sentir seguros, ¿no? Y yo creo que en ese movimiento de la Iglesia, en el camino, pues nuestros hermanos, pues muchos de ellos, pues van a salir heridos y muchos van a salir, pues, con pocas ganas de volver a la Iglesia. Se van a ir estigmatizados, ¿no? Con esas heridas que van a tener dentro de ese movimiento. A mí me llama mucho la atención, Pablo, ellos hablan siempre de eucaristía, que es un término correcto, ¿no? Dentro de la teología católica, eucaristía, ¿no? Es correcto para llamar a la Santa Misa, ¿no? Eucaristía, banquete... Sí, es correcto, ¿no? Pero no usan jamás, o así tengo la impresión, de que ellos digan, pues voy a misa, o mañana voy a misa, o he visto a fulano en misa. Sino que ellos siempre, la palabra misa, como que la tienen un poquito de lado. Sí, ellos utilizan eucaristía, siempre no utilizan misa, yo creo que es una manera de autodiferenciarse también, porque es cierto que la liturgia de la eucaristía es ligeramente diferente de una misa tradicional, no demasiado tampoco, porque al final tiene por las mismas lecturas, la homilía, pero es verdad que, pues que se baila al final, que están los ecos, que son estas experiencias que dan los hermanos respecto a cómo Dios le ha hablado a través de las lecturas de la Biblia. Bueno, tenemos también, se toma la eucaristía, se toma tanto el pan como el vino, ¿no? Que es algo que también en la misa solo te dan el pan. El pan está hecho con levadura, es un pan diferente, hay como diferentes cosas. Quería aprovechar también con lo que decías de Kiko, por decir que yo, la verdad, también creo que es una persona un poco turbia, lo voy a dejar ahí, y voy a lanzar una pregunta al aire, a la gente que nos ve, si alguien nos ve, y es que me gustaría que alguien me dijera si a Kiko se le apareció la Virgen para que montara el camino, o si le inspiró la Virgen para montar el camino. Porque ahí hay un matiz muy importante, que nunca se aclara, y yo veo que lo utilizan indistintamente, y no es lo mismo, presenciar una aparición mariana, dentro de lo que dice Gloria, a sentir una inspiración de la Virgen, que es bueno, que es como decir nada, como me inspiró Dios, entonces ellos siempre juegan mucho con mucha ambigüedad, con muchos términos que usan cuando hablan también por eso, de estar imbuidos del Espíritu Santo cuando dicen las cosas que dicen y demás, porque luego a la vez, cuando hay críticas, porque muchas veces se equivocan, como has podido ver con lo que le pasó con el otro vídeo, y ellos luego dicen, bueno, es que todos los seres humanos se equivocan, la única persona que es infalible pues es el Papa, porque tiene el dogma de la infalibilidad, que al final además es cuando está haciendo con sus encíclicas y tal, no es simplemente en su día a día, pero bueno, ellos juegan siempre para manipular, diciendo que lo que dicen sus líderes está imbuido por el Espíritu Santo y no se puede debatir, que para mí es como uno de los grandes problemas que tiene el movimiento. Me he desviado un poco, pero bueno, respecto a lo cual es tía, sí, es diferente, ellos no dicen nunca van a misa, ellos además se resisten a ir a misa, siempre que lo pueden evitar, o sea, allí no te dicen, por lo menos durante el tiempo que he estado, no vayas a misa o ir a misa es malo, o lo contrario, de hecho te dirán, si vas por ejemplo, tú tienes que ir a una localidad en la que no hay camino, bueno, pues ve a misa, pero siempre que tengas la opción de ir a la Eucaristía, ve a la Eucaristía y no vayas a misa, para ellos sí que, siendo en el fondo lo mismo, el concepto lo mismo, pero ellos sí lo ven como algo diferente, diría que es como una versión mejorada de la misa, no es como el upgrade de la misa, para ellos es la Eucaristía, eso dicen además con la palabra que es un proveniente del griego, que suena mucho más, con más poder. Así es, sí, porque ellos dicen que esa misa, la que ellos hacen, pues es la misma misa que hacían la iglesia primitiva, ellos dicen que nosotros hemos restaurado en nuestro movimiento la misma misa que celebraban, por ejemplo, los apóstoles, ¿verdad? Es bastante curioso, Pablo, que este movimiento tiene elementos, elementos, tanto protestantes como judíos, porque ellos, la visión de la misa que ellos tienen, incluso hay por ahí una declaración de Kiko Erguello, en el cual dice, porque el católico, los católicos creemos que Jesús está presente en las especies del pan y del vino, cuando el sacerdote, pues, hace la consagración, nosotros creemos que ese pan es el cuerpo de Cristo y el vino, pues, es la sangre, ¿no? de Cristo. Pero Kiko Erguello decía y dijo, y está registrado, que si Cristo hubiera querido quedarse con nosotros, pues, que no se hubiera quedado en un trozo de pan, sino que se hubiera quedado en una piedra. ¿Por qué? Porque la piedra, pues, no es perecedera, ¿no? Es algo, es algo que, que, que aguanta más en el tiempo, más que un trocito de pan. Por lo tanto, yo pienso que está negando, en cierta forma, que Cristo, pues, está presente en la Eucaristía y ellos tienen más, más visión luterana respecto a la misa, más que católica, ¿no? Porque, yo he podido leer diferentes declaraciones, ¿no? Que me parecen más una visión luterana, o sea, que Cristo estaría en el pan, no que Cristo es el pan. No sé si, no sé si me, si me hago entender, ¿no? Cuando el sacerdote, pues, impone las manos y hace la epíclesis, ¿no? Ese gesto que hace el sacerdote para que el pan se convierta en el cuerpo de Cristo, ¿no? Y creemos que ese es el cuerpo, pero ellos enseñan, o al menos así, he entendido yo, si hay alguien que piense que estoy equivocado, pues lo puede decir, sino que Cristo está en el pan. Yo te diré que en el, por lo menos, hasta el momento en el que yo estuve, la visión era más la tradicional católica de que el pan era Cristo, no que estaba en el pan. Ya, claro, tú me dices que lo ha dicho Kiko, probablemente haya sido mucho después de cuando ya estaba que haya variado su discurso, pero en lo que a mí, respecto a lo que yo viví, la visión era la misma. Era católica, ¿verdad? Estupendo, estupendo. Eso era lo que quería aclarar porque, igual que Pablo ha vivido una cosa, yo sé que diferentes hermanos han vivido otra. por eso que, aunque hay elementos comunes que ocurren en las diferentes comunidades, pues hay cosas que sí se repiten, pero hay otras que vemos que no, y al menos, pues, lo que vivimos fue nosotros. Claro que diría que también hay que tener en cuenta lo que te comentaba antes de que yo salí en 2007, que estamos en 2023, han pasado muchos años en muchas cosas que han cambiado, pero hay muchas cosas de hecho del funcionamiento diario, porque ahora se han incorporado las nuevas tecnologías, etcétera, que hay cosas que cuando yo estaba no existían. Claro, cuando yo no existía WhatsApp, por ejemplo, cuando yo estaba en la comunidad, teníamos que hacíamos como unas cadenas de teléfonos que uno iba llamando a otro tal, que entiendo, no lo sé, pero me imagino que ahora habrá un grupo de WhatsApp en el que habrá las comunicaciones, por ejemplo, y al final, claro, es un movimiento que está vivo y un movimiento que van cambiando. Ha habido eso, pues ahora hay un nuevo papa, ha habido muchos cambios también dentro de la iglesia y, bueno, murió Carmen, empezó todo este proceso también de beatificación de Carmen, que también es algo que es muy interesante que yo he empezado a escuchar ahora porque justo he conocido también a alguien de la familia de Carmen y me estaba contando y tal, porque cuando yo estaba en el camino, yo he visto a Carmen como en directo, pues yo fui a la jornada de la juventud de Colonia, que hubo también, tuve también en 2005 un encuentro que hubo en Ásterdán con Kiko y con Carmen y con el padre Mario, ¿no? Etcétera. Y el papel de Carmen era muy secundario, muy secundario, muy secundario, prácticamente no hablaba y prácticamente no se hablaba de Carmen, ¿no? En las catequesis tampoco se hablaba de Carmen, pero justo ahora que ha muerto y tal, pues resulta que se habla muchísimo de Carmen, tengo, ya te digo, por esta persona tal que he escuchado que la gente está yendo al pueblo de Carmen a ver a los familiares de Carmen como en peregrinación, etcétera, que es una cosa que en mi época no pasaba y ella no tenía esa importancia, pero claro, al final ellos han visto yo creo ahí también una oportunidad, claro, porque si consiguen una santa, es decir, si lo consiguieran, me comentaron de hecho que tenían una lista ya de milagros de Carmen increíble y inaudita, lo que también me gustaría saber luego es ver esos milagros porque cuando yo he estado allí se ha clasificado como milagro, quizás no oficialmente, pero sí como en el lenguaje día a día muchas cosas que no eran milagros, que eran cosas completamente naturales, ¿no? Entonces, claro, no sé hasta qué punto esa lista de los 500, los 700, los miles de milagros que ha hecho Carmen, tras lo entiendo que ahora la iglesia pues tiene este proceso de revisarlos y no sé en cuánto se quedarán en realidad. Así es. Claro, porque yo sé hasta donde yo sé se ha iniciado el proceso de beatificación y para la canonización, si no me equivoco, se deberían de dar dos milagros, pero dos milagros que sean inexplicables, ¿no? Que no tengan explicación científica, que se salga todo fuera de lo normal, ¿no? Si hoy un niño está más resfriado y mañana no, pues eso no es un milagro, ¿no? Si, por ejemplo, si una persona va enferma de cáncer y tiene, pues no sé, un tumor, no sé, en un pulmón y mañana pues va a la tumba de Carmen y automáticamente ese cáncer desaparece instantáneamente y no tiene explicación, pues sí podríamos estar hablando de un milagro siempre a juicio de la iglesia, ¿no? Siempre el maldito final lo va a dar la iglesia, pero es como tú dices, ¿no? Si ellos consiguen que la iglesia les reconozca la canonización, o sea, que la recalquen santa, aunque antes tendrá que pasar el proceso de beatificación, pero si ellos consiguen eso, pues imagínate, eso son un montón, una medalla muy grande en el pecho dentro del movimiento. Yo espero y así será y así deseo pues que la iglesia siempre se toma esto muy en serio, ¿no? Que la iglesia no va declarando santo ahí porque sí, ¿no? Porque me calla bien tal persona era muy amigo de aquel obispo y entonces lo vamos a declarar beato y luego, sino que eso es un proceso, es un proceso que puede llevar muchísimos años para que la iglesia finalmente decrete que esa persona pues cumple los requisitos que pide la iglesia y sea beatificado y luego más tarde canonizado. Otro punto, Pablo, ellos suelen usar en misa ciertos elementos judíos, por ejemplo, una menora, que digamos este candelabro que tiene siete brazos o cosas así, sí, ellos utilizan la menora, tienen, bueno, toda la cultura judía en general es algo súper importante en el camino, no sé si me imagino que sabrás que ellos han construido un centro en Israel que es donde se va cuando tú acabas el proceso del camino, que tú sigas dentro del movimiento pero has acabado como los pasos que son como los exámenes de adhesión que se hacen allí dentro, pues vas a Israel a un centro inmenso que han construido, claro, tenemos como el Chema siempre, que era como una oración que también decían los judíos que tienen dentro de las casas a partir del Chema que es el segundo paso que se hace que se llama igual, todas las casas de miembros del camino tienes que tener en la entrada pues grabado esta oración judía, el pan que hacen en realidad con levadura y tal es porque así lo hacían los judíos que justo fue cuando Moisés del tema de Egipto que se tuvieron que ir corriendo que no pudieron hacer la levadura pero ellos utilizan pues como la manera tradicional que tenían de hacer el pan y si para ellos vamos, ellos sean unas personas que están para cual al final ellos se sienten como herederos lo hablabas tú antes ¿no? de las primeras comunidades cristianas y dentro de eso ellos sienten como que son los primeros grupos ya no los que hubo en Anatolia o en Siria sino que estaban allí mismo en Palestina ¿no? entonces ellos han decidido adoptar todo eso y además ellos sienten eso como yo creo que tienen como muchísimo respeto al judaísmo e incluso al Estado de Israel ¿no? que ahora que es una cosa más complicada porque estamos viendo lo que estamos viendo en estos días entonces sí Así es para los hermanos que nos estén viendo y no les suelen y digan eso que es el Shema pues Shema significa escucha ¿no? y eso lo podemos encontrar en el libro de Deuteronomio capítulo 6 versículo 4 ¿no? en el cual pues en ese libro y en ese capítulo pues dice lo siguiente escucho Israel el Señor nuestro Dios es el único Señor ¿no? y luego pues se sigue desarrollando esa oración pues esa oración en la que aparece en Deuteronomio capítulo 6 el Shema porque habrá personas que digan pues eso que es lo el Shema y por lo menos rápidamente cuando ellos entran en una casa del camino verán que estará que estará pegado en la pared yo si no recuerdo mal de hecho creo que lo teníamos pegado en hebreo en la escritura hebrea y todo ni siquiera aunque luego se rezaba en castellano ¿no? no se rezaba en hebreo pero sí que la digamos como el grabado con la oración estaba en hebreo pero al final ellos se sienten herederos directos de de Jesucristo realmente ¿no? y de la primera comunidad que que tuvo Jesucristo que al final era era judía y eso por el lado por el lado judío ¿no? por el lado protestante podemos ver porque si no me equivoco corrígeme Pablo ellos piden el diezmo sí claro al final lo que lo que pasa con el camino es que no sé si lo hemos comentado antes lo que comentaba de los pasos los pasos son exámenes que tienen ¿no? a partir de determinado tiempo de permanencia entonces como un examen tú puedes suspenderlo o aprobarlo si lo suspendes te tienes que presentar al año siguiente toda tu comunidad que sería como tu clase o sea dentro de una iglesia hay distintos cursos que son tus comunidades ¿no? y tienen que hacer estos exámenes entonces todos los ritos que se hacen en el camino son como para prepararte para pasar ese examen pero si suspendes pues vuelve entonces hay uno de estos pasos ¿no? ya hemos hablado antes del chema que es uno de los pasos que es el segundo y hay otro que son los segundos escrutinios que cuando lo apruebas comienzan a pedirte el diezmo es decir la décima parte de tu ganancia o sea tienen que pagar a el camino parece importante decir ¿no? como que eso va para un fondo de ellos porque en el primer en el primer paso en los primeros escrutinios ya te empiezan a pedir dinero ¿no? y luego en el chema te vuelven a insistir ¿no? porque en el primer paso te piden que lo que tú más quieras en el mundo lo vendas y el dinero se lo des a un pobre a un indigente que esté pidiendo en la puerta de una iglesia que sea en la puerta de una iglesia católica claro ¿no? entonces cuando tú empiezas a lo mejor tú dices uy ¿por qué me están pidiendo que venda mi coche o que venda mi joro o que venda mi ordenador o tal? bueno no pasa nada porque este dinero no es para ellos este dinero es para un sin techo una persona que lo necesita y bueno y al final ¿no? lo que ellos intentan lo que ellos te transmiten es para que tú demuestres que no hay nada para ti más importante que Dios y que las cosas terrenales no son más importantes que tu amor a Dios ¿no? y que la religión pero claro luego en el tema ya empiezan a decirte bueno ¿cuánto? ¿qué valor? porque en ese primer escrutinio ya dicen que no importa el valor material que solo importa el valor emocional pero ya en el tema ya te empiezan a preguntar bueno ¿y esto que has vendido cuánto cuesta? total igual podrías vender algo más caro ya no es tanto emocional y es más y cuando llega el diezmo ya tienes que empezar a dar dinero y ya ese dinero no lo das para no lo das para una persona que esté pidiendo que lo necesite lo das para el movimiento es verdad también tengo que hacer un matiz porque igual si no van a llegar los comentarios la gente lo va a decir que ese fondo si alguien dentro de la comunidad necesita dinero en un momento dado por algo se saca dinero y se les da y se les ayuda ¿no? que toda esta parte es la parte que yo te digo cuando antes hablábamos yo decía esto no puede funcionar yo sí pienso que o sea una comunidad de personas que recen y que se apoyen mutuamente como quizás sería la visión ideal del camino eso yo no tengo nada en contra de eso me parece me parece bien entiendo aunque y que tengas un fondo de ayuda por si alguien lo necesita también me parece bien ¿no? que al final es lo mismo que se hace también pues a lo mejor en una familia si le pides dinero a tu hermana o no sé cuándo que necesitas algo o con tus amigos o lo que sea me parece algo que está bien y que es cristiano ¿no? dentro de ayudar a las personas que lo necesitan etcétera el problema es que hay un gran oscurantismo ahí con lo que pasa con todo ese dinero que no se utiliza no se sabe bien quién lo está manejando cómo qué gestión hay a mí me han llegado muchísimas historias de uso fraudulento del dinero de gente que se ha enriquecido ilícitamente del diezmo de sus compañeros de comunidad etcétera y eso no sé claro yo no he llegado nunca ni a estar tanto tiempo en el camino como para llegar a este paso ni a tener ningún tipo de control sobre dinero para saber cómo se gestiona internamente eso pero por la gente que me ha escrito y demás mal ¿no? es como una cosa que es muy poco muy poco cristiano y que además claro como no hay ningún tipo de a lo mejor sí que hay algún tipo de control por parte de arriba pero claro hay tantísimas comunidades tantísima gente gestionando tanto dinero que es un poco complicado yo creo y luego aparte aparte de esto ellos piden mucho dinero para muchas cosas o sea tú pagas el diezmo pero aparte luego te van a pedir a lo mejor un diez yo recuerdo por ejemplo una vez que yo era antes de que yo entrara a caminar que yo era pequeño mis padres habían ido a la iglesia y volvían a casa con otra compañía con un subresponsable y de pronto habían pedido ese aves que entonces había pesetas fíjate que parezco muy joven pero no lo soy tanto y le habían pedido un millón de pesetas a la comunidad que era a lo mejor pues 15, 20 personas entonces decían tenéis hasta tal día para darnos un millón de pesetas eso era aparte del diezmo que iban pagando entonces ellos se tenían que apañar como fuera pero en este caso era en Cádiz Capital la iglesia estaba en Cádiz Capital antes de que nos fuéramos a San Fernando y para dar ese dinero porque lo habían pedido y yo recuerdo que estaban hablando mis padres con otros amigos suyos que estaban también en el camino y hablaban hay que ver que en realidad han sido muy listos porque han pedido no nos han dicho para qué pero no han dicho hay que darlo no han dicho podéis darlo vamos tal no era una orden y era una orden que al final se hacía y como eso igual pues ellos tienen también muchos catequistes itinerantes que van pues a otros países a evangelizar etcétera todo eso lo paga la comunidad llega el día que tiene que coger yo recuerdo también había gente por ejemplo que estaba en Japón y entonces ese día estaba allí y decía necesitamos no sé cuánto dinero para que llegue para el vuelo a Japón y no sé qué en Japón y tú tenías que dar ese dinero todo es anónimo porque todo se recoge en bolsas de basura porque el dinero es basura digamos nunca se consigue el dinero a la primera siempre se pasa varias veces yo creo que si se consigue pero se vuelve a pasar por sacar más pero bueno nunca se consigue el dinero y luego ese dinero pues ¿qué es lo que ha pasado con ese dinero? pues no lo sabemos y no hay por lo menos no hay ningún tipo de no hay un tesorero por ejemplo que a lo mejor si hubiera una persona que fuera un tesorero oficial que pudiera haber algún tipo de registro pero claro y volvemos ahora a los estatutos si el camino no tiene patrimonio ese dinero del camino no sería patrimonio del camino o solo hablamos de patrimonio inmueble ¿no? ¿no? entiendo que entonces ¿qué pasa con eso? no lo sé y todo eso entiendo Pablo que esas cantidades pues no se declaran ¿no? o sí que yo sepa hasta donde yo sé eso se lo quedaba o sea pues por ejemplo en nuestra yo vengo de una familia numerosa entonces pues ha habido alguna vez tal que mis padres han tenido que pedir no que le dieran más dinero aparte de eso pero sí alguna vez a que le devuelvan su parte del diezmo porque no teníamos para comer ¿no? entonces pues yo he ido alguna vez pues a casa de la responsable que había en ese momento del grupo de la comunidad y eso era una bolsa con dinero que tenían ahí guardado y ya sacaba el dinero que había dado mi padre y me lo devolvía y yo cogía y lo llevaba a casa ¿sabes? no eso no estaba en un banco eso no estaba en ya te digo la gente te vuelvo a repetir lo que digo yo te hablo de 2007 si ahora de pronto tienen una cuenta online de la comunidad no lo sé no llego hasta ahí no puedo no puedo no tengo constancia de primera mano sé que hay gente que por medio hablando que por lo que creo la cosa sigue igual pero no puedo poner la mano en el fuego por eso para los que no lo sepan para los hermanos que no sean de España quien sea español si lo sabrá aquí en España pues hay una hay una vigilancia por parte de Hacienda bastante fuerte porque tú no puedes ingresar pues no sé todas las semanas vamos a suponer 3.000 euros en tu cuenta ya sea del camino o sea del del súper catequista o del responsable ¿no? porque tú tienes que declarar de dónde proviene ese dinero no es que tengo un grupito en la parroquia y todas las semanas pues me dan 3.000 euros o me dan 1.000 euros pues eso Hacienda lo miraría con lupa ¿no? para ver si si todo eso que se hace es legal o no y si se declara legal pues ellos tendrían que pagar una parte a la Hacienda Pública ¿no? a las arcas del Estado por eso me cuesta me cuesta creer que lo hagan así pero es como se debería de hacer si es que quieren hacer pues las cosas bien ¿no? porque de otra forma pues estarían robando pues dos veces ¿no? estarían robando a las familias y estarían robando del mismo modo pues al Estado ¿no? pero eso lo dejamos en el aire porque también como dice que el hermano igual puede ser que en diferentes comunidades si lo hagan de manera correcta y en cualquier otro lugar pues no pero eso ya cada cual que actúe según la ciencia un poco de lo que hablábamos antes de que todo este tipo de cosas deberían de estar sistematizadas para todas las comunidades debería haber un sistema que diga esto hay que hacerlo de tal manera y esto hay que hacerlo evidentemente de manera legal ¿no? sí porque además así evitas todas estas cosas todas estas historias que me han contado de gente que de pronto se compra una unifamiliar o un coche de lujo o tal y dices pero si tú tienes un puesto de tal como te has comprado esto a mi familia de la playa pues claro así es así es porque es bastante extraño ¿no? por poner un ejemplo imagínate que yo soy catequista del camino y trabajo en un McDonald's y gano pues 800 euros mensuales pero tú me ves dentro de dos meses me ves en un BMW pues tú dirás bueno yo también quiero trabajar en el McDonald's pero lo que no sabes que el McDonald's no da para eso claro y esas cosas esas cosas pasan y a mí me han llegado muchos testimonios de mucha gente en distintas partes de España y de Latinoamérica en que han visto situaciones así por tanto de nuevo si hablamos de tu visión ¿no? que es más más reformista ¿no? menos que la mía ¿no? que yo sería aquí abolicionista directamente sería como hacer un sistema o algo para que esas cosas no pasaran porque al final además es algo que yo creo que va en perjuicio de la propia imagen de la iglesia así es así es es que la imagen que ellos dan de cara afuera ¿no? al mundo pues es la iglesia si yo soy super catequista soy soy representante del grupo y yo pues estoy cometiendo cualquier tipo de delito o cualquier tipo de inmoralidad si soy yo el culpable pero es que estoy dando mala imagen de la iglesia y por ende pues que todos los católicos ¿no? y yo creo que todo eso hay que tener muchísimo muchísimo cuidado otro punto importante Pablo que me gusta preguntarte es que ellos las personas que están en el grupo caen un poquito en una especie de elitismo ¿no? ellos creen que yo pertenezco a este grupo yo no puedo estar con los crebellos ¿no? que son el resto de católicos ya sean de diferentes grupos parroquiales o el católico raso ¿no? que acude a misa ellos se creen por estar en el camino creen que son superiores al resto sí eso además eso es una cosa que entró muy bien también con lo que hablabas antes de los judíos ¿no? porque al final los judíos sienten que ellos son el pueblo elegido por Dios y ellos sienten que son personas elegidas por Dios y que están como un escalón por encima del resto ellos hablan mucho de ser la luz del mundo la sal de la vida ellos tienen como una serie de retórica que no es ¿no? porque al final tampoco tiene mucho sentido si te paras a pensarlo lo que pasa es que a ellos lo de pensar tampoco no les gusta yo he escuchado muchas veces no esto de razonar es el demonio no hay que razonar solo hay que tener fe que en plan bueno podemos discutirlo un poco no podemos discutirlo porque no se puede razonar pero bueno como que porque al final el camino es un movimiento que está abierto a todo el mundo entonces no casa quizá pues por ejemplo no para que tú seas judío tú tienes que ser judío de sangre ¿no? y hay judíos conversos pero es como una cuestión es como una cosa más complicada no puedes tienes que ser elegido de alguna manera por Dios directamente pero eso no el camino es un movimiento que está abierto a cualquier persona que vaya a una catequesis y pase el proceso ¿no? y luego haga pues su fila en la Biblia y demás pero para ellos ellos son una élite ellos hablan la verdad en general con bastante desprecio del resto de personas de los movimientos católicos yo eso por ejemplo yo que vivía en Andalucía en Andalucía que hay también el tema de las hermandades que tienen bastante poder en la iglesia siempre había mucho mucho desprecio de parte del camino de la gente que estaba en hermandades porque ellos sentían que no eran católicos de verdad ¿no? que bueno que luego también es verdad que mucha gente porque está en hermandades más por el aspecto cultural o efectivo que por el religioso ¿no? pero bueno para ellos si te gusta la gente yo sí que lo he dicho otras veces en otras charlas sí que siento que tenían cierto respeto y aprecio por la gente del Opus Dei ¿no? dentro de los movimientos quizás el Opus es algo que sí que les sí que les gusta en general pero aún así ellos se consideran pues una élite que está por encima lo cual es curioso porque ya hemos hablado antes también de ese sentimiento de inferioridad que tienen a la vez ¿no? entonces siempre están intentando luchar en estas dicotomías de soy muy especial soy maravilloso porque estoy en el camino y Dios me ha elegido y a la vez soy una mierda y menos mal que estoy aquí porque si no sería un drogadicto o un ladrón o un violador o cualquier cosa que se te pase por la cabeza ¿no? que es algo que cuando conoces a alguien del camino te lo vas a decir enseguida ¿no? pero es que si no fuera por esto yo estaría haciendo pues hay estudios míos que miedo pues que suerte ¿no? pero yo creo que igual no sería tan tan así probablemente Así es Pablo yo antes antes de 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 entrar en la en la emisión pues lo comentaba Pablo ¿no? que una mujer en misa que subió a dar un aviso sobre una una catequesis que se iban a a iniciar y por el lenguaje que usaba ¿no? pues yo le he dicho a Pablo digo no dijo en qué movimiento era la catequesis pero pude deducir por lo que dijo que eran del camino neocatecomenal ¿no? porque sentía una fuerte vinculación porque decía que ella pasó mucho sufrimiento en su juventud y que gracias a este a esta catequesis pues ella ha podido salir adelante que gracias a pertenecer a ese grupo pues es verdaderamente hija de Dios y yo por diferentes comentarios pues yo fui pues armando el puzzle y me pude dar cuenta que era del camino y digo fíjate como adoctrina a la persona para que crea que sin este movimiento pues la persona pues no es nada claro eso eso es muy o sea eso para mí es algo fundamental ¿no? cuando hablamos del camino y también lo que hace que la gente cuando salga de cuando sale del camino yo lo sé porque como digo hablo bastante con gente que está afuera y es muy habitual que la gente esté bastante mal psicológicamente ¿no? porque hay un machaque interno continuo muy grande ¿no? como hablábamos antes de los segundos escrutinios a partir de los cuales pagaba el diezmo allí hay un acto medio o sea medio público no es público porque es privado pero es con gente de otras iglesias de otras comunidades de gente que no conoces que al final como tu prueba de adhesión lo que tienes que hacer es humillarte a ti mismo ¿no? y demostrar que no eres nada y que si el camino hasta que no hagas eso no puedes continuar hasta que no hayan destruido ellos dirán ellos dirán a lo mejor puedes destruir tu soberbia pero lo que están destruyendo es tu amor propio tu propia percepción de ti mismo y demás porque además son los propios tus propios compañeros o tus propios hermanos de la comunidad los que se unen a ese hundimiento al hundimiento de tu vida le podríamos llamar y si tú no eres como tú has estado hablando de tu vida en las distintas en las convivencias que hacen los domingos una vez al mes en las propias eucaristías en las palabras que se hacen como una vez a la semana estas celebraciones que hacen tú has ido contando las cosas que te pasan y tú has ido abriéndote con ellos pensando que estás en un lugar de confianza contando que te preocupa qué problemas has tenido cómo Dios te ha ido ayudando o cómo no has conseguido algo y llega ese momento en el que todo lo que tú has dicho todos los momentos en los que a lo mejor te has montado te has mostrado vulnerable se vuelven tu contra se vuelven tu contra para conseguir eso pues acabar contigo con tu amor propio etcétera entonces claro yo cuando veo que luego ellos se vuelven tan tan agresivos quizás con las personas que somos medianamente críticas con el camino también siempre digo me digo en plan Pablo tranquilo o no tal piensa que esta persona ha pasado por este proceso y el momento claro es algo que además pues he hablado bastante con la gente que ha salido ¿no? claro el momento en el que ellos se dan cuenta que han vivido una mentira o que han sido manipulados psicológicamente para destruir su bienestar psíquico que es lo que pasa o lo que le pasa a la mayoría de la gente o al menos a la mayoría de la gente que sale claro de pronto pierdes el sentido de tu vida entonces claro ese paso es muy complicado y al final es más fácil pensar esta persona que me está diciendo o esta persona que ha subido un vídeo de Kiko criticando al Papa pues es mala y le ha puesto el demonio ahí para ir contra mí que pensar mi vida no tiene sentido y esto que ha dicho Kiko es una barbaridad y no debería haberlo dicho y va en contra de los principios básicos del catolicismo así es yo veo un poquito eso esa dependencia y ese sentimiento de culpabilidad que puede tener la persona cuando quiere abandonar la comunidad yo lo veo un poquito así como el síndrome de Estocolmo tú estás ahí estás ahí estás en esa comunidad estás viendo que ahí dentro pues sufres estás incómodo pero que al mismo tiempo ya sea por los afectos que te atan a los responsables o también por ciertas amenazas que te pueden hacer es que si te vas de la comunidad pues Dios va a mandar las siete plagas de Egipto a tu vida o cosas así vale lo estoy diciendo un poquito así de esa manera pero ese tipo de manipulación psicológica se da me parece muy interesante que hables de los afectos también porque los afectos es algo de lo que se habla mucho dentro del camino pero siempre relacionado claro con la gente de fuera siempre te dicen que estás esclavizado por tus afectos por querer tener pues personas fuera de en tu vida que te aprecien y te quieren pues ya sea tu pareja tus amigos tu familia y siempre te están llevando a tienes que acabar con esta relación tienes que acabar la relación con ellos a lo mejor no te dicen pues no le hables a tu madre nunca más pero si te dicen no puedes estar tan apegado y no puedes dejar nunca que sea una prioridad para ti si tienes una celebración de la Eucaristía o tienes otro rito y a la vez está tu madre en el hospital pues tienes que ir a la Eucaristía en vez de estar con tu madre en el hospital porque lo importante es la Eucaristía pues ya irás luego a ver a tu madre ¿no? como este tipo de situaciones y de cosas pero a la vez claro lo que están creando es eso lo están haciendo para que el afecto tú lo tengas con los propios compañeros de la comunidad ¿qué es lo que pasa también con eso? que cuando te sales lo pierdas todo porque tú has dejado de lado a todo tu entorno has dejado de lado a todo tu entorno porque ya te han dicho y ellos te dejan de lado ¿no? eso es algo también de lo que hablo muy a menudo con la gente que sale porque de pronto están solas y no solo están solas sino que se dan cuenta que están solas por culpa de ellos mismos ¿no? porque ellos han sido los que han puesto esta barrera con todas las personas que no forman parte del movimiento incluso como hablamos ¿no? porque al final siempre se habla de que los demás está el demonio no sé qué pero todo el mundo una persona que va ¿no? que sea súper católica que vaya a misa todos los domingos que a lo mejor esté en otro tipo de grupo parroquial también es el demonio para ellos ¿sabes? que es como un poco lo que es un poco fuerte ¿no? porque a lo mejor tú puedes llegar entras dentro de su mecánica de pensamiento y tal de su dinámica y entiendes vale entiendo que me digas pues no te relaciones con esta persona porque es atea y tiene tiene un estilo de vida que no se corresponde con lo que con la doctrina de la iglesia ¿no? está divorciada o es homosexual o lo que sea tal pues ahí puedo entender lo que lo que hay detrás pero ya cuando incluso lo dice aunque no lo comparta pero ya cuando lo dice con propias personas que son también católicas que están dentro de otro grupo que tienen el mismo el mismo ¿no? como el mismo pensamiento respecto a aspectos quizás ideológicos y demás pues me parece llamativo y me parece que es otra de las cosas que explica que yo los considere una una secta a pesar de tener su estatuto aprobado por el Papa claro en los estatutos no pone nada de tienes que despreciar a las personas que están fuera del movimiento pero bueno en la práctica es lo que se está alimentando a diario efectivamente claro es que la persona cuando decide salir de ese círculo pues se ve en una tensitura muy complicada ¿no? porque quizás porque ellos piden exclusividad pero si a ti tu jefe te llama para trabajar un sábado por la tarde y ese sábado por la tarde tienes que ir a la Eucaristía pues te ves un poco entre la espada y la pared ¿no? porque existe la obligación de ir a tu trabajo tu jefe te está esperando para ir a trabajar y por otras partes te están esperando ellos también para que asistas a la misa yo creo que las personas se ven bastante en dificultades para salvar esos obstáculos ¿no? y muchos yo sé que pierden su trabajo pierden sus relaciones familiares porque imagínate si mi madre está en el hospital y yo soy del camino como bien has dicho y los del camino me exigen que vaya a misa pero yo necesito estar con mi madre que está en el hospital pues imagínate mis hermanos mis padres primos tíos etcétera ¿no? toda la familia pues dirá pues mira José ¿no? como ha dejado a su madre en la en la estacada es más San Pablo a Tito a Timoteo perdón le dice que quien no quien no cuida de su familia quien no cuida de su familia es peor que un hereje y ha renegado de la fe fíjate yo entiendo que existe la obligatoriedad de ir los domingos pero yo un sábado si no es día de preceptos pues yo yo haría y iría con mi madre sintiéndolo mucho ¿no? yo no creo que fuera eso pecado ¿no? porque porque también es nuestra obligación ¿no? el 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 amar a nuestros padres y dar los cuidados que nuestros padres o cualquier otra familia pues necesitan y más si si nos tienen solamente a nosotros ¿no? para para cuidarles es bastante complicado y ciertamente te meten en en unos problemas en unos callejones que a veces en la persona cuando me salieron si me dejas quería matizar un poco respecto a todo esto porque si diré que aunque ellos intentan que vayas a la eucaristía y tal por lo menos hasta donde yo viví si tienes un turno de noche y no puedes ir tampoco puedes o sea hasta donde yo vi te lo permitían y respecto al hospital igual ellos prefieren y van a decir ve tú y que se quede tu hermano o lo que sea pero bueno ahora es mala tampoco te van a hacer la cruz porque no vayas a un momento dado porque en el hospital ellos dicen que lo que tú hablas del perder el perfecto tal que la misa del sábado por la noche es exactamente lo mismo que si vas el domingo entonces por eso lo hacen el sábado por la noche y te dicen si no puedes ir a lo que hablamos antes de ir a una misa también si no puedes ir al sábado por la noche porque es imposible etcétera puedes ir el domingo en algún momento a misa de 12 de 8 cuando sea ellos sí que te dicen por lo menos que es que ir a misa si no puedes ir a la ecualistía ellos prefieren si vas a la ecualistía vas a estar mejor valorado vas a ser mejor para el grupo pero tampoco hay como un que digas que salgas y te digan ya has acabado porque de hecho hay gente que se toma el camino de manera un poco más flexible y no te echan eso también me parece importante dejarlo claro que tú te puedes ir o no pero a lo mejor si tú puedes estar sin ir un mes luego vuelves el hijo pródigo no pasa nada todo bien no es un problema evidentemente la persona que ha estado yendo allí todas las semanas va a estar mejor valorada va a tener ciertos privilegios porque además probablemente tenga ciertos carismas dentro del movimiento que son como cargos que hay como los responsables los catequistas después quieren hacer el pan los salmistas que cantan los floristas etcétera allí está todo como muy jerarquizado entonces claro si tú vas más vas a tener como ciertos privilegios al final eso al final la gente con la que te relacionas va a estar mejor visto y demás que si no vas a ser como una persona de segunda en cierta manera pero no hay sabes como no es oficial no hay como una obligación me parece interesante hablarlo también porque es un tema porque mucha gente me dice no es una cesta porque yo puedo dejar de ir si quiero lo que sea y esto también lo quiero quiero aprovechar esta oportunidad para que me das para decirlo la permanencia en las cestas por definición es voluntaria es decir no o sea mucha gente cuando piensa en una cesta piensa que están como la gente secuestrada pero en la práctica están secuestradas de manera a lo mejor psicológica pero no de manera real física es que tú no te quieres ir por lo que pasa afuera etcétera y del camino hay muchísima gente que se sale camino a lo mejor yo lo que llevo visto aproximadamente la mitad de las personas que entran en el camino terminan yéndose en algún momento por eso también es curioso y fuerte que haya tan poca gente que hable porque si de toda la gente cae la mitad ha salido porque luego que al final eso viene pues todos estos controles pues toda esta agresividad que haya la gente que está afuera pero si me parece importante no que cuando pensemos es una cesta no pensemos en unas personas encerradas en un granero vestidos de blanco con cadenas en la puerta y quemándose a sí mismos no estamos hablando de eso estamos hablando de que están dentro de un movimiento religioso o no tiene una cesta no tiene por qué ser religioso en este caso religioso en el que se crean una serie de mecanismos que te impiden que te hacen creerte mejor que los demás que ser un elegido etcétera y que te impiden pues tener tu libertad personal y poder tomar decisiones por ti mismo necesitas otra cosa que no hemos hablado pero que es importante que al final siempre necesitan la aprobación del catequista para hacer cualquier tipo de cambio en su vida desde casarse a cambiar de trabajo a cualquier cosa lo que te dicen es habla con tu catequista y que tu catequista te dé permiso que es otra cosa de lo que hace que sea un movimiento sectario para ir terminando Pablo creo ser una pregunta que para mí para mí es importante aclarar ellos ante la eucaristía en el momento de la consagración cuando el sacerdote está haciendo la consagración y durante ese momento en el que el sacerdote hace la elevación también ellos se arrodillan en misa no ellos bajan la baja la cabeza la cabeza pero bueno porque no en la una misa normal también se baja no tienes por qué arrodillarte según el ritual el canon del ritual romano sobre la misa dice que si no hay ningún impedimento ya sea físico o de salud o cualquier es obligatorio pues arrodillarse en el momento de la consagración yo por ejemplo si estoy operado si estoy operado de la rodilla lógicamente no me voy a arrodillar porque ni facultades me lo impiden pero pero si es obligatorio pues arrodillarse y yo tengo entendido que ellos no se arrodillan porque dicen que eso es señal de ser esclavos no hijos no lo sé la verdad que es la primera nunca he escuchado ningún tipo de polémica al respecto ni nunca lo he visto y si te soy sincero en las misas habituales a las que he ido cuando he ido a una boda a un tal tampoco he visto muchos arrodillamientos así que no tenía ni idea de lo que me estás contando es como la primera yo entiendo yo entiendo que si vamos a una misa o a una comunión pues el 90% de las personas hacen años que no van a misa y no saben siquiera ni cuándo hay que levantarse sentarse cuando hay que ponerse de rodillas en el momento de la consagración y ellos es que no lo hacen nunca si yo soy una persona de iglesia y yo soy catequista yo tengo que hacerle entender y saber a esas personas que en el momento de la consagración es cuando el Señor se hace presente ante el altar y es el momento más sublime de la misa porque es el Señor el que se hace presente y existe la obligación según el canon romano pues de estar arrodillado siempre y cuando no haya cualquier imposibilidad de hacerlo ya sea una persona que sea muy mayor o que estemos impedidos por cualquier tema funcional ya sea de rodillas o de cualquier cosa pues eso no nos obliga pero sí existe la obligación de de que nos arrodillemos ellos sí ellos sí simplemente pues inclinan la cabeza pues eso es algo ya que no lo recoge no recoge el misal ¿verdad? sino que tenemos que estar arrodillados en ese momento que es el momento más sublime de la de la de la santa misa por eso es que yo creo que la mayor parte por lo menos lo que yo he vivido en Cádiz no es una decisión consciente no que tú me contabas de que no son hijos y tal que son hijos no yo no he escuchado nunca hablar de eso ya te digo es la primera vez que lo oigo yo he ido también a misa en su momento otras veces y prácticamente yo creo que no he visto a nadie arrodillarse en ese momento en misas normales de cuando no podías ir a una cualitía o algo entonces yo creo que simplemente es algo que quizás no está tan tan extendido al menos para allá a lo mejor no lo sé pero hasta donde lo que yo he vivido y he visto y puedo y puedo contarte nunca se nos ha ¿sabes? por lo menos yo nunca he recibido en las catestesis etcétera ninguna explicación de por qué se hace así sino simplemente la gente ha hecho lo que venía haciendo cuando iba a misa antes o sea incluso cuando yo hice la comunión a mí en mis catestesis no me explicaron que me tenía que arrodillar en ese momento ¿sabes? entonces no sé no sé si es como una cosa que se da más en otro sitio o tal no sé ya te digo estoy descubriéndolo hoy siempre nunca te vas a aprender algo nuevo claro es que me llama la atención ¿verdad? el que el que no lo haga pues me llama me llama poderosamente la atención ¿no? de que no e incluso aquí aquí tengo si me permites un momento a ver si lo encuentro a ver aquí mismo lo dice pero no me no me parece aquí me está hablando de la liturgia pero no me parece en qué numeral es me dice si no hay ningún impedimento es aconsejable arrodillarse si no hay impedimento yo entiendo aconsejable que que haya personas ¿no? aquí aquí aparece aquí aquí te lo puedo decir y la persona que lo quiera buscar bueno aquí lo que dice aconsejable es el que escribe el que escribe el post pero lo que dice la instrucción general del misal romano en su número 43 señala que los fieles estarán no dice si puedo no puede si es aconsejable estarán de rodillas durante la consagración o sea lo que yo he dicho a no ser que lo impida la enfermedad o la estrechez del lugar o la aglomeración de los participantes o cualquier otra causa razonable eso es lo que dice la instrucción general del misal romano o sea esto que te acabo de leer si no hay impedimento es aconsejable es lo que ha escrito el autor del post que es de la diócesis de Salamanca pero en lo que nos basamos que es lo que enseña la iglesia en la instrucción general del misal romano en el numeral 43 pues nos dice eso que estarán o sea nos ordena estarán de rodillas durante la consagración yo siempre desde 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 aquí pues yo quiero pues que la iglesia pues se tome en serio pues cualquier abuso que pueda haber en este movimiento o en cualquier otro yo por ejemplo Pablo yo me salí por ejemplo del camino no del camino perdón de la renovación carismática porque yo venía de una iglesia protestante yo era católico pero estuve un tiempo en una iglesia protestante y estuve en la renovación carismática pero yo al ver allí que había bastantes elementos protestantes y yo era un recién convertido pues yo vi aconsejable así lo vi yo de salirme de ese grupo para pues para seguir mi conversión ¿no? mi camino en la fe católica porque si me salgo de una iglesia pentecostal y me meto aunque sea un movimiento católico me meto en un movimiento que es tres cuartos de lo mismo pues yo veía en peligro yo veía en peligro pues ese ese proceso ¿no? que yo estaba yo estaba viviendo pues Pablo muchísimas gracias muchas gracias ha sido un placer un placer porque yo creo que nos ha aclarado muchos puntos muchos puntos que muchas personas que quizás no conozcan el camino pues aquí pues verán algunos elementos que si serán otros que no y quiero terminar pues como empecé ¿no? que nadie del camino pues se sienta perseguido es más si ellos aman a la iglesia si ellos aman a su movimiento pues si deberían pues depurar pues algunas cosas que nos hacen correctas dentro de este grupo ¿no? y mi intención no es mi intención ni la intención de Pablo pues de estar señalando culpables de nada ¿no? Pablo pues ha contado simplemente lo que ha vivido y lo que ha visto simple y llanamente por eso que espero que este vive pues le sirva ¿no? a los hermanos para 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 que tengan cierta idea de lo que ocurre pues en el camino neocatecumenal pues Pablo me gustaría que si quieres decir algunas palabras a la audiencia pues me gustaría que te tomaras este momento pues nada decirle ya lo has comentado tú muy bien en el cierre y si eres alguien del camino y estás viendo el vídeo sí que me dirijo a ti y me gustaría que supieras que no estás solo que hay otra gente que ha salido que estamos en en contacto y que al final sabes como que hay vida tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia fuera del camino que no vas a ser una persona peor que no vas a caer en esas cosas si no quieres que existen muchas herramientas hoy en día que puedes usar y que y que estaremos encantados me puedes contactar si quieres por ejemplo si necesitas asistencia psicológica por ejemplo tras salir porque ya tenemos algunos de gente que gratuitamente ayuda a personas que han salido y que sienten esta necesidad porque entendemos perfectamente que es algo duro complicado y que requiere de mucho esfuerzo personal y que eso y que piensen realmente en su visión con Dios su comunión con Dios etcétera que es lo que que es lo que querría Dios para su vida y que no y que son decisiones que dependen del hombre y que son decisiones que dependen de Dios en este caso en el caso de que seáis creyentes y nada muchas gracias a José por invitarme y lo dicho me podéis buscar si queréis si tenéis alguna duda estoy estoy por ahí en redes sociales en internet si buscaréis Camino Neucatracumenal aparezco en la primera página podéis contactarme y a lo mejor no inmediatamente porque al final una persona pues tiene sus obligaciones y el trabajo y demás pero cuando puedo pues termino respondiendo gracias así es así es pues nada pues estamos por finalizado este vídeo espero que que sea de provecho de edificación y si te ha gustado y si has llegado hasta aquí si me estás escuchando ahora es porque el vídeo pues te ha gustado le puedes dar like puedes compartir tus familiares amigos etc así que hermanos pues hasta un próximo vídeo y Dios te guarde Dios te bendiga